Bueno, ya entramos para los últimos 5 kilómetros de este contrarreloj individual del TDF 2024. 33.7 kilómetros. Le quedan a Renko 3.5. El hombre está en 42.55. El hombre concentrado, concentrado. Pero está de locura esta finalización de este TDF 4.7 kilómetros para Jonas Vingengar. Ya entra en las barandas de estos 3 kilómetros. Está en 41.22 Jonas Vingengar. Está ya por llegar Renko Benpool para poner el mejor tiempo. Pero será superado por Jonas Vingengar. Y luego está de Pogacar que superará el tiempo de Jonas Vingengar. Viene Renko para entrar ya sobre el final. Los últimos 2.500 metros para el ciclista de Bélgica. Ahora se apresta a llegar aquí. Miquel Anda está en 47.59.48. 48.02. Mujer si lo supera el tiempo de Harold Tejada. 48.14. Y el de Gerson, Georgesen. Renko Benpool 44.15. Este viene a superar el tiempo del hombre del Bisma. 44.21 para Renko. Dorsal 71 en su camiseta. Ya momentos finales de este contrarreloj individual del Tour de France en el Principado de Mónaco. Donde conoce a Tadej Pogacar muy bien este trazado. Allá dicen y se Principado de Mónaco. Emocionante. Ahora vemos aquí a Tadej Pogacar que está sobre los últimos 4 kilómetros. Pero ya está prácticamente en el sitio de meta Renko Benpool. En cualquier momento me entra el cambio. 41.03 en este momento para Tadej Pogacar. Este hombre viene con un látigo en su bicicleta para poner el mejor tiempo. Tadej Pogacar. Cantidad de gente al lado y lado de la vía. Va a pasar ahí Tadej Pogacar. Arribé. Tadej Pogacar. Tadej Pogacar. Que viene sobre los últimos 3.400. Va a entrar Almeida con 47.38. No va a superar el tiempo de Mateo Jordi. Pasa con 47.42. Para Almeida. Ahora se parece a llegar Renko Benpool. Está a 600 metros. Vamos Renko. Que va a romper el cronómetro. Y va a tirar el tiempo de Mateo Jordi. Aquí vemos a Jonas Vingengar. Que también va a entrar ya en los últimos 1.900 metros. Gente de cualquier cantidad y de cualquier nacionalidad. Va a llegar Renko Benpool. Está en 46.21. Menos 1.10 que Georgesen. Va a entrar Renko Benpool. Últimos metros. 46.28. 46.29. 46.31. Renko Benpool. Menos 58. 46.38. 46.38 para Renko Benpool. Mejorando el tiempo en 54 segundos de Mateo Jordi. Ahora viene Jonas Vingengar. Está a 1.400. Este vendrá a superar el tiempo igualmente de Renko Benpool. 45. En este momento. Para Jonas Vingengar. 1.200 metros para Jonas. El hombre de Dinamarca. Gente de todas las nacionalidades. Al costado izquierdo de la vía. 45.17. Y aquí en cámara. Al hombre que viene con todo. 2. 3. 4. Comienza a contarlas. Comienza a contarlas. Tate Pogacar. Sabe que va a ganarlas esta etapa. 43.37 para este corredor esloveno. Campeón del TDF. 20.24 se podría decir ya. Está en 45.46. Jonas Vingengar. 518 metros. Vamos a ver si supera el tiempo de Renko Benpool. Jonas Vingengar. Curva a la izquierda. Luego curva a la derecha. Viene Jonas Vingengar. 260 metros. Viene menos 29. Sí. Va a superar el tiempo de Renko Benpool. Jonas Vingengar. 46.15. 46.17. Menos 20. 46. Viene Jonas Vingengar. Va a ganarle a Evenpool. 46.27. 46.27. Menos 10 segundos. Y esperamos a Tade Pogacar. El campeón de la edición 2024. Tade Pogacar. Está en los últimos 500 metros. Tade Pogacar. 530 metros. Este viene a superar el tiempo de Jonas Vingengar. Tade Pogacar va a llegar. Tade Pogacar. 400 metros. Está en 44.58. 45. Menos 1 minuto 25. Tien paso de Tade Pogacar. Tade Pogacar va a terminar. 45.09. 45.10. Menos 1.15. Del tiempo de Jonas Vingengar. 45.16. Para Tade Pogacar. Va a terminar el campeón de la edición 2024. Tade Pogacar levanta el brazo. La mano derecha. La mano izquierda termina. 45.24. Para Tade Pogacar. Ganador de la contra. Reloj individual. Sexta etapa en línea para este campeonísimo. Tade Pogacar. Sin rival. Sin rival. Inmenso. Se exprimió al máximo Jonas Vingengar. 6. En la edición 2024. Segundo. Segundo. Mejor tiempo para Jonas Vingengar. Y tercero para Renco de Empur. Igualmente así va a quedar el podio. Pero la gran presentación de nuestro crédito Garol Tejada. Que hizo un 48.14. Igualmente Santiago Buitrago. Que va a meterse entre los 10. De la general. Santiago Buitrago. Ganador de esta contra reloj individual. Tade Pogacar. Tade Pogacar. Segundo. Jonas Vingengar. Y tercero. Renco de Empur. Tade Pogacar señores. Campeón de la edición 2024. Del TDF edición 111. TANDI 2021. Saludos. Saludos.